Hoy estoy con Cecilia Gersa, ¿qué tal todo? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Bueno, estás metida en varios proyectos de lleno, en proyectos teatrales. Uno de ellos es Extafadas, con X. Cuéntame un poquito más de este proyecto, ¿qué te ha aportado y qué ha significado para ti? Pues Extafadas ha supuesto para mí, yo que sé, un montón de alegrías, porque pensaba que iba para una temporada en el Teatro Lara y resulta que ya voy para la cuarta, en agosto volvemos. Entonces, bueno, para mí es como mi pequeño bebé, ¿sabes? Que ha ido creciendo y que espero que siga creciendo, puesto que también aparte en el Lara vamos a estar en Donosti, en el principal, ahora en verano, con lo cual es muy bueno. Y aparte, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, me lo paso bomba con mis compañeras, ha sido un camino muy bonito y estamos disfrutando mucho. Y a la gente, sobre todo, que es lo importante, pues le está gustando mucho. ¿Y cuál crees que ha sido la clave, el éxito de esta obra? La clave, que tocamos temas de actualidad, que somos cuatro perfiles totalmente diferentes, que damos mucho juego cada una a nuestra manera. Y, sobre todo, pues que somos muy buenas, básicamente. Bueno, mira, qué bien. La obra parte de una idea yo creo que era tuya, ¿no? Sí, es una idea original mía, que yo lo que quería era juntar, pues eso, cuatro perfiles, cuatro mujeres, que nada tuvieran que ver una con la otra. Y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cuál podría ser el tema, el por qué están ahí encerradas un rato o ligadas? Y se me ocurrió esto, que una misma persona, un mismo hombre en este caso, pues las engaña a todas, cada una en su momento. Imagínate, hay mujeres encerradas engañadas. Claro, efectivamente, es una muy buena mini-sinopsis, o sea, es perfecto. Sí, sí, la verdad es que se arma, se arma a lo largo de la función. Hay momentos muy tensos, hay momentos de risas, hay momentos, pues en los cuales las cosas se van de un poco de las manos. Así que, sí, sí, muy divertida. Y estás también metida en otro nuevo proyecto que se llama Así se escribió tu vida. Exacto. Cuéntame, ¿de qué va todo esto? Pues Así se escribió tu vida, bueno, es que estoy ahora en pleno proceso, estoy muy emocionada, la verdad, porque son dos elencos, no uno, sino dos. Entonces, con uno va a ser en julio, va a estrenar en julio y el otro en agosto. Y estamos ahora, pues, de lleno en ensayos con ambos elencos. Y es muy, muy, muy divertida también, es una comedia. Tiene algo en común con estafadas en el tono de comedia en sí. Esta es mi primera obra de formato largo que dirijo, aparte de producir, con lo cual estoy también doblemente emocionada. Y va sobre una chica que va a reclamar que cambien ciertos aspectos de su vida. Entonces, va a reclamar una oficina, pues eso, que cambien, por favor, eso que no le gusta. Entonces, a partir de ahí ya, top arriba. Es lo que te iba a decir, que tú has hecho obras teatrales cortitas, ahora te lanzas a lo largo. ¿En qué cambia? Bueno, cambia básicamente en que tienes que dedicarle más horas todavía, pero el proceso es el mismo. O sea, el proceso es, pues, desde que empiezas el primer día, lecturas. Bueno, para mí, el caminito, que es lo que más me gusta del mundo mundial, que es desde que piensas con quién quieres trabajar, un poco cómo lo vas a afrontar, ¿no? Y, sobre todo, cómo lo visualizas, ¿no? Hasta que luego, pues eso, hasta que realmente no se lleva a cabo y no está en el escenario, no sabes muy bien cómo va a ir, pero tú te lo imaginas todo, 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 todo. Entonces, en este caso, pues, se me ha ido lo que me estabas preguntando. Es que me enrollo como las paredes, ¿eh? Bueno, que ahora estás con algo largo, entonces, ¿el proceso? Eso, sí, el proceso es exactamente el mismo. La única diferencia es que estás, pues, eso, más horas. Te dedicas más en todo, ¿no? Sí, no... Te dedicas más tiempo. Sí, y ya te digo, el proceso al final es el mismo. Es ir poquito a poco creciendo, creciendo, creciendo y es muy divertido y para mí especialmente chulo, ¿no?, el trabajar con compañeras y crear algo bonito entre todos, porque al final es, en este caso, entre todas. Pues somos dos chicas. Bueno, en esta obra has dicho que está partido, ¿no?, porque estrenáis en julio. Bueno, va a haber dos repart... Bueno, dos elencos. Está Belinda Washington, ¿no?, Sandra Cervera. Cuéntame cómo ha sido el proceso de selección de estas actrices o cómo ha sido empezar a trabajar con ellas. Pues, bueno, la selección es básicamente porque me gusta mucho como actrices y, en segundo lugar, porque me llevo muy bien con ellas. Para mí eso es esencial, o sea, llevarte bien y que además las admires en su trabajo, pues es importantísimo para luego llevarlo a cabo. Y, bueno, ya te digo, son dos elencos. En julio estará Belinda y Yara, Yara Puebla, y en agosto estará, pues, Arlet Torres y Sandra Cervera. Así que, a saco. ¿Y qué papel tienen las mujeres en tus obras? O sea, que tienen mucha importancia, pero tú, ¿cómo lo quieres plasmar de cara al espectador? ¿Cómo tienen que entenderlo todo? Muy realista, o sea, quiero decir, las mujeres, pues, bueno, seamos fuertes o menos fuertes, todas tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Entonces, pues, dependiendo de la historia en sí y el conflicto, pues, a partir de ahí ya se va viendo. O sea, no intento, digamos, ni estar a favor ni en contra de los hombres, ni mucho menos, porque en una entrevista de hecho se me preguntó eso. Y no, yo no estoy en contra de nadie, o sea, de hecho estoy a favor de las personas, en general. ¿Que soy muy pro-mujer? Pues sí. Pero luego, de repente, en mi vida también hay hombres muy importantes y muy fuertes y valiosos, con lo cual, I love. Es que el feminismo no consiste en despreciar al hombre, sino en que nos igualemos con ellos, entonces es eso, ¿no? Efectivamente, es que, no sé, o sea, creo que en general todo lo que sea radicalismo es negativo. Y, a ver, tú, ¿cómo comenzaste en el mundo de la actuación? Pues, a ver, en realidad comencé muy pequeñita, pero luego lo dejé, porque tanto por parte de mi padre, su abuela, mi abuelo, eran actores de teatro y zarzuela. Eso es lo que te iba a decir, que tienes tú mucha familia artista, no solo relacionada con la actuación, sino también tu abuelo pintor, tu padre escritor, ¿no? Sí, 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 hay de todo, hay de todo ahí. Entonces, pues bueno, de alguna manera es verdad que desde pequeñita pues estuve muy relacionada y iba a ver un montón de cosas. Además, desde cuando ni siquiera llegaban los pies al suelo, ¿no? Estaba ahí sentadita, flipando con todo aquello que estaba viendo, sobre todo en teatro, porque cine he visto mucho, pero el teatro, o sea, siempre me ha apasionado, ¿no? Ver a la gente ahí enfrente, en vivo, ¿no? Y no sé, sí, al final supongo que no me quedaba otra. ¿No me quedaba otra? Bueno, pues me ha tocado ser actriz. Sí. ¿Y cómo lo derivaste luego? Pues eso, a la producción, a la dirección, porque las mujeres no se dedican tanto a esto, ha habido más dificultades. ¿Tú las has encontrado? ¿Dificultades en qué? En la producción, o sea, en producción. En que no hayas tenido tantas oportunidades, a lo mejor, como pueden tener los hombres, por el hecho de ser mujer. Bueno, en mi caso en particular, lo que no he tenido son oportunidades como para lucirme realmente. O sea, muchas veces hay actores y actrices que son muy buenos, pero que no tienen la oportunidad de tener buenos papeles, y eso hace que no puedas crecer más. O sea, por una cuestión básica. O sea, si no te dan la oportunidad de lucirte, pues ¿cómo te van a ver? Entonces, bueno, lo mío ha sido muy poquito a poco, porque de hecho empecé con los eventos también hace mucho tiempo, eventos culturales, corporativos. También tuve mi festival de cortometrajes, que se hacen producciones, que me encantaba. Lo que pasa que de verdad era mucho, mucho, mucho trabajo. Pero sí creo que en mi caso en particular, o sea, fue por una cuestión de decir, bueno, yo quiero tener la sartén por el mango y como no puedo estar quieta y no puedo estar esperando a que me llamen, pues empecé, ya te digo, ay, voy a dirigir esta obra, ay, voy a dirigir este cortito, ay, voy a hacer esto. Y así, poquito a poco, pues me fui, no poniendo más seria, pero sí abordando retos más potentes y fuertes, como es el caso en la actualidad. ¿Y qué te gusta más? ¿Dirigir, actuar? Ay, me gusta todo. Soy así, no me conformo con una cosa. Pues mira, me gusta todo porque al final todo está relacionado con lo mismo. Es cierto que, por ejemplo, la producción es más una herramienta, digamos, para poder llegar a lo otro, a dirigir, actuar y todo esto. Y la dirección lo que pasa es que me estoy dando cuenta que está llenando todas mis horas. O sea, es como maravilloso. La verdad es que me encuentro muy, muy relajada, muy tranquila, muy absorta, o sea, al 200%. Y actuar, pues eso me va a gustar siempre muchísimo. Con lo cual, ya te digo, como está totalmente por narices ligado, pues iré variando. Bueno, a lo mejor la dirección es una parte más creativa, entonces estás todo el tiempo dando vueltas en tu cabeza de voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de la otra. Cuando eres actriz, tienes un guión, entonces a lo mejor te puede salir un poquito, pero no, es lo que está escrito, ¿no? Sí, bueno, depende. Yo si me da libertad, yo soy muy anárquica, o sea, quiero decir, de hecho lo hago con los textos con los que trabajo ahora, o sea, si al final lo acabo acomodando y acaba siendo una versión de, o sea, nunca es lo que llega a escena, lo que ve el público, nunca es lo que está en el papel en la primera, o sea, siempre es como una versión, otra versión, otra versión, hasta que queda lo que realmente se ve. Con lo cual, sí, lo que haga falta. Bueno, ahora estás metida de lleno en proyectos teatrales, pero también has hecho cosas en la televisión, en el cine, ¿cómo ha sido, por ejemplo, trabajar en la embajada con Carlos Bardem, pareja? Pues una maravilla, ¿qué te voy a decir? Porque además es tan bueno y tiene una presencia tan maravillosa que yo estaba feliz siendo su mujer en la ficción, así que... Las dos cosas. Sí, sí, efectivamente. ¿Y con qué te quedas? O sea, antes hablamos de dirección, producción, tal, en el teatro, pero si te tuvieses que quedar con teatro, cine, televisión, ¿qué te gusta más? Ay, es que eso de quedarse con una, ya te he dicho antes que yo soy muy de todo. Pues tienes que elegir, hombre, mojate. Bueno, te voy a decir una cosa. A día de hoy me quedo con el teatro, pero luego lo audiovisual en general, porque creo que hoy en día es, no sé, llegas más lejos, ¿no? Con las plataformas y de alguna manera para vivir un poco mejor es necesario estar en lo audiovisual, porque el teatro estaría bueno que diera más, pero no da tanto como para vivir bien. A lo mejor es muy bonito por dentro, ¿no?, en ese sentido, pero luego no es tan estable. Bueno, el mundo de la actuación no es estable, lo sé, pero... Sí, no, en general es verdad que el teatro en España no está lo bien pagado que debería estar para el trabajo que conlleva. Pero bueno, al final sí que es verdad que como tengo estas dos producciones y aparte de los bolos externos que van saliendo, y luego, bueno, que estreno un microteatro, eso sí, en julio también, por orgullo, con razón, por orgullo, o sea, hay que estar ahí presente teatralmente hablando y ahí estaremos también. Y ya. Es que me enrollo como las paredes, ¿eh? O sea, me enrollo, digo, voy a seguir hablando. ¿Y tienes algún proyecto más, además de estos tres que me acabas de contar? Bueno, me has dicho bolos. Sí, no, sí, sí, tengo, tengo. Estoy montando un cortometraje que se llama Nuestros hijos, que es LGTB y que tengo muchas ganas, que viene de hecho de una obra de teatro corta que hice, que me gustó tanto, 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 que la hice cortometraje. Y luego, pues bueno, una serie que tengo por ahí, que estoy ahí produciendo. Pero no me puedes contar más. Vale, pues para terminar te voy a hacer una pregunta. ¿Algún sueño que te quede así por cumplir? No sé, no hay muchos, pero yo quizá un sueño que es como muy general, pero que a mí me calma mucho sería pues seguir siendo feliz con los míos y teniendo buena salud. Bueno, es algo así muy genérico, pero es lo que deseamos todos al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Vale, muchas gracias, Cecilia. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.